¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Arriba las manos. Arriba las manos. Y por lo que más quiera, no se resista. Que no quiero pegarle un tiro en la cabeza. Se está metiendo en un lío, chavos. ¡Cállate! Y ahora llévanme al almacén y breme la puerta. En el almacén no tenemos nada. ¿Pero tú te crees que es un gilipolle que me regala la vida así como así? ¡Que me lleves al almacén rápido, coño! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Pero qué has hecho? He tenido que pegarle, sargento. He intentado desarmarme. Y ahora creo que le he matado. Habrá que llamar a un médico o algo. ¡Fue a lo tuyo! Toma las llaves. Entra y coge el dinero. Es la primera puerta en cuanto salgas. ¿Le he matado a sargento o qué? ¡Que te vayas por el dinero! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Ay, López, López, López! ¡De menuda te has librado! ¡Joder! Aquí está el dinero, sargento. En las llaves. ¿Y cómo está? Está bien. Aún respira. ¿Qué más? Venga. Y ahora vamos. Pégame una hostia. Con toda tu mala sombra. Aquí en la cara. ¿Me está hablando en serio sargento? Joder, tendré que decir que me has atacado, ¿no? ¿Le puedo pegar? Sí. No te vas a ver en otra igual. Vamos. Me cago en tu puta madre. ¿Qué quieres, sargento, si me ha dicho que le pegue? Venga. ¡Vete ya! ¡Vete! ¡Que tengo que dar la voz de alarma!